Así va a salir, así va a salir. Hola, uy, uy, hola, buenos días. Hola, buenos días, mire, estamos aquí con Rogelio Gómez, 10 años desocupando este bloque de viviendas. Bueno, usted está ocupando este piso. Sí, ya me habéis hecho una entrevista. Bueno, ahora se la hacemos nosotros y no le importa. Bueno, ¿cómo justifica su ocupación? Porque no tengo dónde ir. Bueno, usted es trabajador municipal, tiene un sueldo, ¿no? Tenía, ya me he despedido por esta cuestión. Me quedo sin trabajo por lo mismo. Me quieren echar de aquí y entonces me he quedado sin trabajo para vigilar mi casa. Llevo aquí ya 5 años, nunca he tenido ningún problema y estos señores vienen, no sé, que dicen que han comprado no sé qué, que no lo sé yo, no he visto nada. Bueno, creo que usted, al parecer, tiene una plantación de marihuana en su vivienda. Bueno, tenía una plantación de marihuana, tenía otras plantas de marihuana. ¿Tres plantas de marihuana es una plantación de marihuana? ¿Podemos entrar a su casa y podemos verlo? Ya no podéis entrar, ya habéis entrado muchas veces, ya habéis estado ya dos veces. Si quiere ver algo, por aquí, pero vamos, ¿cómo más? Al parecer ha habido venta, al parecer ha habido venta de drogas también aquí, ¿ha habido problemas? Hace 10 años, aquí cuando estaban otras personas, otra gente que vivía aquí, sí, pero aquí yo desde que llevo aquí no se ha vendido nunca droga, estando yo, claro. Creo que al final se va a ir en breve, ¿no? Yo a mí no, a mí no me han ofrecido nada, ni me han dicho nada, ni más. Me tendrá que venir un juzgado, echarme. A mí, si no viene la Guardia Civil y una carta judicial con una orden de alzamiento, yo porque me veis. Estamos con Rogelio Gómez, que es el director de la empresa OPS Desocupaciones. Bueno, van a salir en breve, ¿no? Él y su hijo, pero... El alzamiento está ya preparado, lo que pasa es que no vamos a decir la fecha, pero ya está preparado, todo para el juzgado. Entonces, pues bueno, hay personas que han sido más inteligentes y han decidido irse, y bueno, las otras personas, pues al final se van a quedar dos, en breve vendrán quien tenga que venir, y bueno, y ya está, y tendrán que salir, sí o sí, después de 10 años, pues va a tener que salir. O sea, que serán echados a la fuerza, pues vendrá la policía, por ejemplo. Claro, efectivamente, efectivamente. Vendrá el jugado, los forzadores, Guardia Civil y demás, y ya está. O sea, que tú te expones a que venga la policía. Claro, si es lo que yo necesito. Vamos, no soy la primera vez, que a mí ya me han echado hace 20 años o 30 años de Jaravaca, pero a mí me vienen con una orden judicial y me echaron y yo me fui tranquilamente. Vamos, hasta el cura vino. O sea, que esta es la segunda ocupación. Esta es la segunda ocupación. ¿Podemos entrar entonces en tu casa? Pero a la de la terraza no. A la terraza no, ¿por qué? Porque no quiero que se la terraza, ¿para qué? ¿Para que veáis las plantas de María? Y digáis que tal, que igual, hay tres plantas y no quiero que las veáis ya. Ya, además, si las habéis visto ya. Si ya la habéis visto vosotras mismas, lo de Telemadrid, la tenéis grabado ya. ¿Y no prefieres irte con un acuerdo y no esperar a que de por la fuerza? A mí no me han ofrecido nada, ni nadie ha hablado. Bueno, nosotros hablamos en su día y, bueno, si él quiere ceder y habla conmigo, tiene mi teléfono además, ¿eh?